Qué interesante. Bueno, Hernán, no sé si tenemos el contacto con la fiscal Bordón, justamente por el caso de Cerezo. Compañero, si me confirman, por favor. Por llamada, por llamada estamos en contacto. Fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Sí, muy buenos días para ustedes. Si hay problemas en las comunicaciones, es porque estamos por ruta. Estamos llegando al juzgado de María Auxilia ahora para una audiencia preliminar. No, no hay problema, fiscal. Demasiado bien suena y le agradecemos por este tiempo con nuestros medios para poder hablar un poquito de lo que fue el allanamiento ayer. Tengo entendido que a varios pabellones del Cerezo, si nos puede dar detalles, por favor. Sí, en verdad que fue un trabajo en conjunto en cinco penitenciarías del país. Los titulares de la investigación son los colegas de Concepción en el marco de la investigación de un caso de homicidio doloso ocurrido en la jurisdicción de los mismos, en el cual perdiera la vida el señor Bazán y en base a eso es que se replicaron en allanamientos simultáneos y uno de ellos en encarnación que nos tocó colaborar como coayuvantes de los colegas de Concepción. En tal sentido, hemos iniciado dicho procedimiento a las cinco de la mañana y con resultados muy importantes porque se ha podido incautar un arma de fuego, proyectiles cuyos calibres están a determinar por criminalística. Hemos incautado aparatos celulares que inclusive tenían conexión de Wi-Fi, otros aparatos celulares desarmados, una cantidad de tarjetas de SIM card que también hemos encontrado las tarjetas en sí ya sin los SIM card, pero esas tarjetas son sumamente importantes porque tienen el e-mail correspondiente de esos SIM card. También hemos recolectado cuadernos, cuadernos, cartas, una serie de anotaciones que van a ser justamente verificadas por el equipo forense. También encontramos varillas de distintos tamaños, puñales, encontramos inclusive sierras, sierras, sierras como para cortar hierros y lo más llamativo a nuestro ingreso fue justamente encontrar de que estaba en plena vigencia las visitas privadas que generalmente nos suelen ocurrir durante la noche y amaneciendo. Las penitenciarias tienen sus días y sus horarios. Sin embargo, nos fuimos y encontramos esa situación también. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Pablo Benítez desde Radio Fran 97.1. ¿Se pudo determinar, fiscal, quiénes eran los que tenían en su poder estos elementos particularmente ahí en el Cerezo? Con referencia a cierta cantidad de objetos recolectados, sí. Sí se pudo determinar, pero eso está bajo reserva de investigación justamente por la complejidad e implicancia de dichos nombres. ¿Habría elementos que comprueben de que tengan participación con este hecho fiscal? Yo no podría atribuirme a confirmar eso porque los titulares son los colegas de Concepción, pero considero que datos muy importantes para la investigación de ellos hemos remitido para que lo pueda evaluar el equipo forense. ¿Un arma de fuego fiscal y más de 70 vainillas vivas entre los incautados? Sí, en total fueron como más de 90 proyectiles y un arma de fuego. Esto habla de la permeabilidad un poco también que tiene el Centro de Rehabilitación Social fiscal, ¿no? Sí, totalmente. Inclusive uno de los teléfonos justamente incautados corresponde a una de las personas que ingresó como visita de las privadas sin declarar siquiera este aparato celular. O sea, un teléfono que incluso tenía un doble chip. Ah, impresionante. Impresionante las solturas con las que se manejan. Estamos hablando de teléfonos con equipo de Wi-Fi sin car, estamos hablando de drogas. Obviamente siempre es tradicional encontrar armas blancas, pero el hecho también de encontrar vainillas hervidas, vainillas vivas, más de 90, un arma de fuego dentro del cerezo y encima la presencia de parejas en plena noche. Esto habla de que prácticamente el cerezo es tierra de nadie. Sí, inclusive, o sea, eso fue lo que encontramos y por eso es que se demoró un poco nuestro ingreso porque tuvimos que verificar primero esa situación, extraerle a las mujeres que estaban en las privadas y también convocar personal femenino ahora para el correspondiente registro de las mismas por cuestión de género. Claro, claro. Sí, fiscal, ¿se harían sumarios a los funcionarios? ¿Habló usted con el director del cerezo? ¿Cuál es la postura que tiene el director al respecto? Hablamos someramente sobre el procedimiento en sí porque tendrán en cuenta ustedes de que ese pabellón, o sea, el manejo de ese pabellón es bastante complicado. Entonces nuestra premura fue justamente hacer la revisión correspondiente y salir lo antes posible del centro penitenciario y el conversatorio ya quedó para días subsiguientes. Por último, y para dejarla libre ya que sabemos que está con el tiempo muy contado, ¿cuántas horas duró el procedimiento? Y si me repite, específicamente en qué pabellón se realizó. Sí, el procedimiento empezó a las 5 de la mañana porque teníamos habilitación de horario nocturno y terminó aproximadamente cerca de las 9.30 de la mañana. Y el pabellón del cual se recolectaron los objetos mencionados fue del pabellón a baja correspondiente al grupo autodenominado PCC. Muchísimas gracias, Fical, por este tiempo con nuestros medios y excelente trabajo como siempre. Gracias a ustedes, que tengan buen día.